¡Partida! El cabestrero y Chabalo se quedó en el último lugar 22-4 La marca para los primeros 400 metros Capitán Clay se ha venido a ocupar el primer lugar En el segundo, Jeff Bull Champion En el tercero, por la parte central de la cancha El Gran Caracas Entran en la recta final Capitán Clay está dominando El Gran Caracas se lanza por fuera En contra del puntero Domina Capitán Clay El Gran Caracas sigue insistiendo por fuera Pero Capitán Clay en 46-4 Se escapó en la punta Y ya luce Insuperable en la delantera Los que lo fue el 3 Capitán Clay En el segundo, el Gran Caracas En el tercero, Cabestrero En el cuarto lugar está arribando Sonder Luego, el caballo, Jeff Bull Champion Más atrás, Marañita, Chabalo En el último lugar, Camandú